Yeah, pues continuamos ahora con burbuja, después de haber hecho a esas dos chiquitas de super superpoderosos a la niñita, continuamos con burbuja Vamos a burbuja Y así nacieron las chicas superpoderosas, con sus ultra superpoderes, Bombón, Burbuja y Peñota, dedican su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal Seguimos con la cabeza, ¿verdad? Las chicas superpoderosas ¡Gracias!